La Imagen Informativa de Taxco 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 la unidad 5 ya lo reconoció y que allí nació el movimiento de 1968 que fue masacrado entre la Telolco a 48 años, 2 de octubre no se olvida, para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejo mas de 30 informadores turísticos recibieron reconocimiento a cargo de la Delegación de Turismo del Estado lo anterior lo dio a conocer Enrique Sosa quien forma parte de este grupo que de alguna manera recibieron esta capacitación, sus credenciales y su uniforme, también da a conocer de que hay personas que usurpan la función mal informando a los turistas en que repercute en que se llevan una mala impresión de Taxco y ya no regresan urge regularizar al sector transporte en especial aquellos conductores de taxis que de alguna manera tratan de ganarse la vida, es cierto sin embargo tienen que tener una capacitación para dar una información de calidad puede hacerse una depuración muy diplomática, se puede decir la cual pues nosotros vamos a portar un uniforme que es lo que nos han otorgado a través de los cursos que hemos recibido que son de 20 horas cada curso que nos imparten ¿De qué consiste este curso de capacitación? Bueno, una de concientización al visitante como tratar como conducir al turismo como hacer esto como hacer lo otro la idea de que nosotros podamos dar una mejor información de que ya nos haiga el vandalismo que sigue habiendo ahorita y que podamos ser distinguidos entre los demás ¿Cuántas personas recibieron este uniforme, esta capacitación? Bueno, de hecho fuimos aproximadamente 30 los que recibimos pero fuimos 30 también los que también recibimos nuestras camisas ¿Ustedes han sido constantes en su capacitación? Sí, lo que pasa que mira muchas veces el mismo gobierno nos ha dicho que nos iba a dar los cursos la cual se han atrasado y muchos de los compañeros no han refrendado por lo cual a ellos no les ha tocado todavía su uniforme tan luego ellos cumplan con su referendo ellos recibirán su propia camisa a lo cual yo le, como le acabo de hablar con Zeus le acabo de decir que pues algunos de los compañeros quizás por el tiempo quizás por el dejamiento pues no concluyeron o no hicieron sus trámites en tiempo y forma ¿Sos son 30? ¿Y los demás? No, somos 30 los que primeros los primeros en total somos éramos 92 guías oficiales que siguen capacitando ahorita quedan como 88 aproximadamente ya unos ya se nos adelantaron que se siguen capacitando unos aclaro unos somos guías que damos recorridos guiados dando la historia de Taxco dando la historia de Santa Prisca dando la historia de la minería dando la historia de leyendas de aquí y otros solamente tienen credenciales como comisionistas o sea la misma credencial de turismo pero como comisionista porque ellos no se dedican a dar recorridos guiados simplemente a trasladar a la gente de un comercio a otro también tienen un problema ustedes con el sector transporte en este caso los taxistas pero es que ya es en ese aspecto ya este ya no tienen capacitación ellos no 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 ¿qué capacitación consideres que tienen? pues la verdad ni de manejar porque ellos no son bien brutos para hacerlo la cosa que muchas veces hasta sana hay que hablarlo tal como es porque no se puede engañar a la gente yo te digo tal como son las cosas experiencia que hayas tenido con esas personas tienen derecho a ganarse la vida sin embargo se necesita una capacitación todos tenemos derecho a la vida según la constitución nos dice que nosotros como mexicanos tenemos derecho a crecer una labor pero hay que capacitar primero hay que tener lo que debemos de tener que es la capacitación de la Secretaría de Turismo ¿la tienen ellos? no no tienen a veces muchos no tienen ni permiso para conducir entonces pues nos pasan y nos vienen y nos afectan no es tanto lo que hagan sino que es la burla que viene a hacer frente a nosotros de ofrecer servicios que ustedes ya están capacitados que nosotros podemos dar historia podemos dar el recorrido como debe ser y lo cual ellos no ¿cómo está eso que nos llevan a las aguas milagrosas curativas de cáncer que es la de Chacualco? así de plano todos los tasquedas han curado del cáncer números de TAPS que llevan a cabo esta noble tarea de guiar supuestamente para que estés más seguro los puedes localizar en el hotel Pozo de la Misión los puedes localizar en la base del teleférico los puedes localizar ya en varios hoteles donde ellos hacen sus planes ya hacen su base para poder esperar a la gente y hacer sus recorridos sin embargo hay que aclarar no se han capacitado no tienen capacitación no es gente capacitada bueno te vuelvo a repetir que muchos de ellos ni para conducir un carro están capacitados quieren ser ahora quieren capacitarse en otra cosa es la importancia de capacitarse ante turismo más que nada es eso para poder darle lo mejor al visitante porque él es el mejor porque él es mi mejor promotor no un pedazo de papel que yo le voy a dar donde estoy diciendo que visite TASCO no nuestro mejor promotor es el mismo visitante lo cierto es de que son 80 hasta el momento informadores turísticos que constantemente están haciendo un esfuerzo para capacitarse en ese rubro que es la información turística sin embargo hay otros que usurpan agregamos que también tienen su derecho en este caso el sector transporte de informar a los turistas para mejorar nuestra imagen sin embargo pues hay que destacar que para todos se requiere estudio capacitación reconocimiento de las autoridades pertinentes para poder desempeñar esa noble tarea sin embargo no es así mal informan y también se sabe de que pues los costos la verdad son excesivos y por ende se llevan una mala imagen de TASCO urge que se capaciten que se regularicen para evitar seguir dañando la imagen de TASCO que se trata de recuperar por parte de nuestras autoridades pero también hay que poner su granito de arena para la imagen informativa de TASCO Antonio Gómez Castrejo este fin de semana se rindió honores al generalísimo don José María Morelos y Pavón a 251 años de su natalicio cabe destacar que participó la plaza comunitaria que está ubicada en Casallana también el instituto de belleza Carla también estuvo presente el presidente municipal licenciado Omar Jalí Flores Majul en compañía de la comuna que conforma el ayuntamiento municipal de TASCO allí se le rindió honores en la plazuela de San Juan donde está ubicada esta estatua dedicada a don José María Morelos y Pavón vayamos a ver cómo se llevó a cabo este homenaje en honor al natalicio del generalísimo don José María Morelos y Pavón Dios libertad así se alegremos en que amplia nación dejamos su rey que en la gran unión con fuego arranquemos el mundo se da la herencia es mi expresión Omar Jalí Flores Majul presidente municipal constitucional de TASCO de Alarco su participación en la guerra comenzó como líder de un ejército con menos de 30 hombres su visión constitucional se plasmó en un documento con menos de 30 artículos y se fue llamado los sentimientos de la nación este evento cívico se está haciendo precisamente a más de 250 años de su natalicio en un cuartel emblemático en el municipio de TASCO Alarco donde estuvo José María Morelos y Pavón a espaldas de su servidor Morelos estuvo construyendo y trabajando para poder establecer esa lucha de independencia y de soberanía que hoy nos podemos sentir ciertos y convencidos que se ha logrado el tamaño de Morelos puede medirse en lo que hoy es su patria en la patria que él pensó en la patria que él diseñó en la patria por la cual una persona vio su vida y sobre todo que sentó las bases de una república libre y soberana mi participación el día de hoy en este importante evento que ha trascendido de generación en generación la voy a concluir con la siguiente frase no hay otra nobleza que la que da la virtud el saber y el patriotismo pero sobre todo la caridad viva José María Morelos y favor otorga el presente reconocimiento a quienes representan la plaza comunitaria Casa Llana por su destacada participación en esta ceremonia cívica del 251 aniversario del natalicio del general José María Morelos y Pabón enhorabuena y muchas felicidades y de esta manera con una guardia de honor a cargo del presidente municipal licenciado Omar Jalil Suárez Majul en compañía de su ayuntamiento pues se lleva a cabo el natalicio de don José María Morelos y Pabón a 251 años de su nacimiento para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Cácero tenemos más información para todos ustedes amigos de la imagen informativa de Taxco por el rumbo del barrio del consuelo trabajadores de CFE cambian poste que estaba en muy malas condiciones como se puede ver en la imagen y como dice el dicho hasta que el niño no está en el pozo es cuando estos trabajadores obviamente junto con esta empresa es cuando ya a duras penas van y cambian estos postes había anteriormente muchos llamados por parte de los ciudadanos para que se cambiara este poste y es así como ya reitero cuando ya está el peligro es cuando acuden estos trabajadores la imagen no miente usted es testigo de como este poste lo tuvieron que partir a la mitad para instalar el nuevo hacemos el llamado correspondiente a esta empresa de CFE para que no solamente se dé cita en este barrio porque en programas anteriores también les informamos que la comunidad de Cazahuates carece de muchos postes en muy mal estado al igual el barrio Vicente Guerrero y muchos barrios que conforman el municipio de Taxco de Alarcón así que el llamado para que atiendan las peticiones de los diferentes ciudadanos y no provoque lo que ahorita en estos momentos que reitero afortunadamente no pasó a mayores con imágenes de José de Jesús Hernández para la imagen informativa de Taxco reportó Hugo Jaimes Lagunas Continuando con más información aquí en la imagen informativa de Taxco tenemos el siguiente boletín informativo del gobierno municipal de Taxco 2015-2018 Omar Jalil llevó a cabo la segunda reunión de trabajo con el Consejo Municipal de Turismo Omar Jalil Flores Majul presidente municipal de Taxco llevó a cabo una reunión de trabajo con el Consejo Municipal de Turismo en días pasados donde dieron a conocer las acciones que llevan a cabo en materia de mejoras y aprovechamiento del capital turístico con el que cuenta Taxco así como los esfuerzos para elevar la calidad de servicios que se ofrecen al visitante uno de los principales puntos tratados en la reunión es la atención a las quejas que se han presentado a través del sector turístico y la población local reiteramos a través del sector turístico y la población local fue sobre todo el ruido excesivo en algunos locales comerciales del centro de Taxco que causan malestar al turismo que se hospeda en los hoteles del primer plano de la ciudad Alan García director de ecología informó al consejo que en ese sentido se han atendido las quejas que se han presentado a través del sector turístico sobre el ruido tomando acciones de regulación desde el mismo desde el pasado mes de agosto a través de la ley de equilibrio ecológico del estado de guerrero en su artículo 152 fracción segunda y el artículo 175 y 176 de dicha ley en ese sentido el alcalde Omar Jalil Flores Majul acordó con el consejo que esta regulación de ruidos en el centro de la ciudad se refuerce con operativos de vigilancia y control de bebidas alcohólicas a menores de edad en bares discoteques y centros nocturnos así como verificar las licencias de operación de comercio con permiso de ventas de bebidas alcohólicas con la finalidad de dar seguridad al turismo que visita Taxco y sobre todo fortalecer la imagen de destino turístico promoviendo la autenticidad que ha dado fama mundial a la ciudad como son sus calles empedradas que pueden ser transitadas por los visitantes aún siendo la noche finalmente se acordó que los operativos se llevarán a cabo de forma permanente con el apoyo de la dirección de reglamentos protección civil y la policía de proximidad esto fue un boletín informativo del ayuntamiento de Taxco 2015-2018 para la imagen informativa de Taxco José de Jesús Hernández Álvarez impulsamos la reactivación económica y la generación de nuevos empleos a través del turismo tan solo en el periodo de verano 2016 recibimos a más de 43 mil turistas que generaron una derrama económica de más de 116 millones de pesos superando en más del 9% las cifras del año anterior estamos trabajando para generar 14 nuevos atractivos turísticos para detonar el desarrollo económico para las comunidades de Taxco primer informe de gobierno Omar Jalil Flores Majul Presidente en el tramo carretero Iscateopan Taxco pues nos llevamos una sorpresa en la cinta asfáltica es decir en este tramo carretero ya se hundió más de un metro pueden dar cuenta de ello las imágenes hablan más que mil palabras se puede ver las grietas que inclusive metros a la lateral es posible ver estos trabajos que realizaron hace más de un año derivado del fenómeno natural de Ingrid y Emanuel pues las autoridades de aquel entonces vean el trabajo que hicieron deja mucho que desear se ven fisuras grietas por doquier el asentamiento es evidente más de un metro y amenaza con colapsarse es decir ya se reblandeció el interior el agua encontró cauce la erosión es evidente vean es una hazaña que los conductores transiten en este tramo si no es que para estas fechas pues ya se haya este realmente colapsado que se haya desgajado metros abajo tal como se ve en la imagen que reiteramos habla más que mil palabras sin embargo pues los trabajadores del volante dicen que de alguna manera se tiene que transitar hay otras alternativas sin embargo pues vean el problema el dilema que ponen a toda la gente del campo que diariamente va a desempeñar alguna actividad y que tiene que viajar diariamente pues tiene que estar a la expectativa de que en cualquier momento inclusive cuando estén transitando se vayan con todo y asfalto y lo de la tierra vean el colapso y aquí para muestra un botón vean de que manera tiene que transitar estas combis del servicio foráneo Iscateo Pantasco tienen que hacerlo con sumo cuidado dado que no se sabe hasta que punto está afectado la profundidad de este relleno que la verdad fue un pésimo trabajo deja mucho que hablar de los ingenieros doctores que realizaron pues este relleno supuestamente para pues solucionar el problema que ocasionó el fenómeno natural de Ingrid y Emanuel vean ahí pasa un cambio pesado de una refresquera oscura y vean se tienen que filmar ellos para dar constancia del problema el por el cual se tardan y que vean en que condiciones se encuentra este tramo carretero así es que hacemos un llamado a capufe caminos y puentes feralos o a la secretaría de comunicaciones y transportes para que tome cartas en el asunto mientras siga lloviendo este problema puede recrudecer o quedar ahí sin embargo es evidente que necesita volver a rehacer este tramo que se hundió porque crea inestabilidad por ende puede afectar inclusive por ahí pasa una brecha que comunica una comunidad llamada San Sebastián que también va a perjudicar a sus habitantes así que hacemos un llamado a la secretaría de comunicaciones y transportes para que tome cartas en el asunto y que deje de preocuparse y mejor se ocupe pues en atender sabemos que las lluvias no dejan trabajar sin embargo hay que tomar alternativas para que la nuestra gente no quede incomunicada tramo y escateó Pantasco en el punto del crucero a San Sebastián un hundimiento irremisible irremediablemente se va a desgajar para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Castrejo con el programa de escuelas saludables se espera prevenir enfermedades como la pediculosis como la falta de oído y problemas de la vista la prevención es la mejor opción para tener unos niños inteligentes de agudarse visual los tapones en los oídos que son bien importantes porque los niños en las escuelas deben de oír y ver para que tengan buenas calificaciones existe este problema y es inmenso en Taxco y en toda la República Mexicana mas sin embargo nosotros vamos a hacer el diagnóstico y vamos a ir poco a poco dándole solución a ese tipo de problemas que tanto disminuyen las calificaciones en los niños escolares es un detalle muy importante muy sensible a la salud inclusive de los infantes la verdad esto es derivado de alguna investigación doctor pues si dentro de mi profesión llevo 30 años de experiencia en la medicina y pues he hecho este tipo de exámenes y siempre quiero decirte que el 30% de todos los niños tienen déficit de la vista y un 15% tienen tapones en los oídos es grave grave el problema y bueno yo te recomiendo a los papás que lleven a sus hijos también a su médico familiar y que le revisen la vista y que le revisen los oídos otro de los programas que tenemos bien importantes esta semana es la semana del corazón saludable esto no vamos a poder quitar el problema mientras los niños no hagan deporte por esto en un mes vamos a echar a andar el programa que se llama PROESA programa de ejercicio para la salud donde vamos a demostrar la condición física tan baja que tienen todos los escolares y ponernos de acuerdo con el sector salud para que se reinicie esa actividad desde el kinder ojalá y sector educación nos pongamos en coordinación para iniciar un programa deportivo que de veras tenga el éxito deseado que es disminuir las enfermedades crónico-degenerativas como es la obesidad la diabetes la hipertensión los cánceres solamente es la única solución el ejercicio para ese tipo de doctor le está apostando a la prevención que saldría más barato al sector salud lo que se vio de haber hecho si claro definitivamente una de las de las primicias que tiene este gobierno de licenciado Omar Jalil y Lili Campos es la prevención de nuestro municipio para preservar su salud con buena calidad evitaríamos tantas enfermedades serían menos los hospitales la verdad si mejoraría mucho enhorabuena doctor algo más que agregar pues nada más recomiendo el ejercicio desde la edad del kinder de la preescolar para que disminuamos disminuyamos las enfermedades cardiovasculares y crónico-degenerativas a caminar se ha dicho a caminar muy bien gracias doctor lo anterior lo dio a conocer el doctor Tito Moronati quien es titular de la Secretaría de Salud Municipal interesante las opciones que toma este gobierno en materia de salud es mejor apostarle a la prevención que saldría al final de cuentas más barato para el municipio inclusive debería de tomarse como ejemplo a nivel estatal y nacional a esto se le debería de apostar en general a la prevención ya ven los niños pues si se les atiende y se les entiende pues tendrán buenas calificaciones ya ven hay que observar si escuchan bien ven bien y aparte el problema de la pediculosis que es la limpieza en general enhorabuena para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Castrejón brindamos asesoría legal a más de 286 mujeres gestionamos más de 570 becas educativas tres bachilleratos interculturales y apoyamos con maestros municipales a 18 instituciones educativas damos apoyo alimentario a más de 8 mil tasqueños diariamente a través de 33 comedores comunitarios y gestionamos 300 nuevos cuartos adicionales con la sede Sol registramos a más de 5 mil 900 mujeres en el programa seguro de vida para jefas de familia primer informe de gobierno Omar Jalil Flores Majul presidente así se vivió los festejos abocados a San Miguel Arcángel en el mismo barrio la convocatoria de los feligreses se mostró la afluencia fue insuficiente para albergar a cientos y cientos de devotos de San Miguel todos querían escuchar la misa o por lo menos verlo sin embargo el dios Tlalop derramó su vital líquido de esta manera hizo que bastante gente se retirara ya que de por sí fue insuficiente el lugar para tanto feligres tal como se puede ver en la imagen ya lo que querían por lo menos era tomarle una foto a San Miguel Arcángel y retirarse tal como se puede ver en el exterior de este templo de San Miguel ahí está la imagen de este arcángel tan milagroso también se concelebra a San Gabriel y a San Rafael como cuenta la tradición católica en este caso así se vivió esta pues novenario que se le dedicó y culminó de esta manera sin embargo el tiempo pues no se hizo esperar nos tuvimos que retirar y digo retirar porque todos nos dimos un buen baño que de alguna manera nos ayudó pues hacer conciencia de lo importante que es pues siempre traer algún paraguas sin embargo esto no quitó la vocación católica que todos tenemos así se vivió todo esto en la festividad San Miguel Arcángel cientos y cientos de personas y fue insuficiente para albergar a tanto feligres hasta que empezó a llover y a correr todo mundo para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Castrejo ya está la pizza en Jimmy's Pizza te consentimos con el mejor servicio y sabor ven con nosotros estamos ubicados en Avenida de los Plateros número 176 contamos con área de juegos Coatilandia donde sus pequeños se divertirán en grande mientras disfruta de una sabrosa pizza de nuestra gran variedad oaxaqueña hawaiana peperoni entre otras también tenemos pastas ensaladas hamburguesas y algo más servicio a domicilio nosotros llegamos a El Cedrito Acamixtla Tewilotepec Arroyo Zacasontla y Zapata a todo Pasco teléfonos 622-5740 y 622-2192 no hacemos pizzas rápidas hacemos buenas pizzas Jimmy's Pizza que chimis sabor Un año trabajando de manera comprometida pero sobre todo un año dando resultados en materia de obra pública impulsando al campo con fertilizante gratuito promoviendo la artesanía a platera y reactivando la economía a través del turismo Primer Informe de Gobierno Omar Jalil Flores Majul Presidente para los que ríen para los que lloran para los que inventan para los que sueñan para los que se esfuerzan para los que trabajan para los que estudian para los que bailan para los que cantan para los triunfadores para los que se enamoran para la familia el viernes pasado el presidente municipal licenciado marjalil flores majul estuvo presente en lo que fue el natalicio de el sentimientos de la nación y me refiero al generalísimo jose maría morelos y pavón al término de este evento cívico entrevistamos al profesor ángel pérez y baena subdirector de actividades cívicas y esto es lo que comentó respecto a esta actividad vamos a llevar a cabo el evento cívico conmemorando el aniversario 251 aniversario profe vemos que hubo mucho eco invitaron a diferentes instituciones educativas que siguen actividades cívicas pues seguimos trabajando tenemos el evento próximo 12 de octubre conmemorando el día de la raza que va a ser el evento de nuestro público la invitación abierta para todo el público la invitación para los medios de comunicación escuelas y el público en general para que nos acompañen algo más profesor nada más y agradecer todo el apoyo que nos han estado dando y esperamos seguir trabajando arduamente en combinación con el ayuntamiento municipal muy amable gracias reportó para la Andavisión Hugo Jaime Lagunas se sigue rehabilitando lo que es la carretera federal en el punto de el gigante Icapilintla como se puede ver en la imagen y debido al clima que prevalece en este municipio con lluvias la carretera y cinta asfáltica se deterioran así que trabajadores inmediatamente se dan a la tarea de rehabilitar lo que es este acceso tan importante porque comunica a la vecina ciudad de Iguala tenga mucho cuidado al transitar por este punto la famosa recta de El Gigante Icapilintla reportó con imágenes de José de Jesús Hernández Hugo Jaime Lagunas Siguiendo aún con más información aquí en la imagen informativa de Taxco Omar Jalil Flores Majul asistió a la toma de protesta del nuevo dirigente de Cana Sintra en Taxco Habremos de generar una ruta para establecer proyectos productivos integrales que coadyuven en el desarrollo económico del municipio así lo manifestó Omar Jalil Flores Majul presidente municipal de Taxco al asistir a la toma de protesta de Armando Nava Bravo nuevo dirigente de Cana Sintra en el municipio la ceremonia se llevó a cabo en el salón Elena Razo del Hotel Posada de la Misión con la presencia del consejero nacional de Cana Sintra Marco Antonio Villanueva del representante de la Secretaría de Economía en Guerrero Omar Elías Azar y del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en el Estado Javier Saldívar Rodríguez Omar Elías Azar en su intervención reconoció el trabajo que lleva a cabo el presidente municipal Omar Jalil Flores Majul propiciando condiciones de un desarrollo económico favorable para el municipio de Taxco teniendo una importante representación en diferentes partes de la república como un gran destino turístico que influye eficazmente en el desarrollo, sustentabilidad e innovación de distintos sectores de la población ante la presencia de empresarios tasqueños y grupos integrados a Cana Sintra Taxco Omar Jalil Flores Majul después de felicitar al nuevo dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Armando Nava Bravo aseguró que el gobierno municipal que encabeza se integrará a la suma de esfuerzos para coadyuvar y propiciar condiciones para un desarrollo económico que detone en una mejor calidad de vida para los tasqueños apoyando productos y proyectos productivos con Cana Sintra Taxco Esto fue un boletín informativo del Ayuntamiento de Taxco 2015-2018 Para la imagen informativa de Taxco, José de Jesús Hernández Álvarez Atendimos más de 1.700 audiencias públicas y dimos trámite a más de 500 cartillas de Servicio Militar Nacional Expedimos más de 4.100 constancias y trámites para la ciudadanía Con el fin de tener una comunicación directa constituimos 84 comités de participación ciudadana en la zona rural y 36 en la zona urbana Hemos gestionado más de 2.400 trámites completamente gratuitos ante la Oficialía de Registro Civil generando un ahorro total de más de 1.610.000 pesos Primer informe de gobierno Omar Jalil Flores Majul Presidente Con una misa culminó el festejo a San Miguel Arcángel El jueves pasado Muchos peligreses se dieron cita a su santo de devoción pues nos informaban que ha sido muy milagroso El ambiente estuvo extraordinario Los negocios a más no pedir en donde la ciudadanía tasqueña abarrotó esta tan importante parroquia de Taxco de Alarcón llamada San Miguel Aquí se pueden ver los elotes los panecitos y bueno un sinfín de antojitos mexicanos que se vendieron este día Escuchemos parte de lo que se vivió ahí ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo el pan? Sí ¿Sí? ¿Y eso? ¿Y eso no es chiquito? Bueno pues así es como los amigos comerciantes están degustando a todos los que están esta tarde en lo que es el festejo a San Miguel Arcángel elotes, chayotes, dulces paletas, alegrías, palanquetas de todo un poco de todo un poco claro que sí y sin poder faltar también la repostería presente el pozole todo ¿Qué es lo que se pone? Exquisitos los chayotes doña ¿Qué tal la venta? Está ahí más o menos ¿Más o menos ahí va? No No se quejan ¿Verdad jefa? Sí ¿No? Que haya mucha venta Bueno y las florecitas también ¿A cómo el ramito doña? A cinco A cinco para que se bendizca ¿Verdad? Sí para que se bendizca para que no se le entre el chacón Ándele Nos encontramos con un amigo informador Buenas noches Buenas noches ¿Qué significa para ti esta festividad de San Miguel Arcángel? Está muy bonito pues es una tradición de aquí del pueblo venía a festejar a San Miguel Arcángel que es uno de los adoradores y el principal soldado de Cristo y de la Iglesia Católica Hace milagro San Miguel Sí Total su devoción que tenga cada una Esa es la fe que tiene Gracias Pues es regocijo en el corazón porque nosotros acudimos a los arcángeles para pedirles la intervención ante nuestro Señor para que nos dé fortaleza nos ayude así es que es regocijo para el alma Muy milagroso Claro Claro que sí ¿Esta Pascua la está bendiciendo? Sí es de flor de pericón y la pues venimos con esa fe para bendecirla y que bendizca nuestro hogar Es también para calmar los rayos ¿no? Pues no no tengo mucha idea pero sí con la fe pues de que va a proteger nuestro hogar fue así fue así como se llevó a cabo esta festividad en honor a San Miguel Arcángel como mirábamos el padre al término de la misa echaba la bendición con agua bendita a todos los devotos de este santo San Miguel Arcángel posteriormente la lluvia caía pero aún así la gente no abandonaba este templo de San Miguel para la imagen informativa de Taxco con imágenes de José de Jesús Hernández reportó Hugo Jaimes Lagunas para tener una mejor calidad de vida el sábado pasado el licenciado Mario Moronati llevó apoyos al centro de salud de Pedro Martín apoyos como silla de rueda también papelería para que el personal de este centro de salud no carezca junto con el comisario municipal dio estos apoyos que tan importante es apoyar la salud en el municipio de Taxco bueno la salud es todo lo acabo de decir lo acabo de mencionar porque yo siempre lo he dicho no se puede hacer nada sin salud el centro de salud de Pedro Martín se nos acercó nos pidió de favor que hiciéramos un recorrido y lo que hicimos fue hace dos semanas hicimos un recorrido del centro de salud y lo que notamos fueron carencias carencias desde que tienen una rampa pero no tienen una silla de ruedas tienen una buena entrada pero se inunda no tienen papelería como van a brindar un servicio nuestras enfermeras y nuestros doctores y doctoras si no tienen los insumos necesarios por ende lo que hicimos fue hacer una lista y como empezar a poner este apoyo entonces trajimos donamos desde sillas de ruedas papelería más de 7000 hojas en donde venían los formatos ya copiados no nada más las hojas en blanco sino les trajimos ya sus formatos como nos los pidieron trajimos bastones y trajimos para que no se inunde la parte de la entrada de este centro de salud ya un tubos PVC hacer un desagüe y bueno estamos pendientes con una construcción que a bien está a la mitad vamos a hacer las gestiones pertinentes ¿por qué? porque este centro de salud de Pedro Martín le da le da servicio desde la Zapata Arroyo Pedro Martín vienen muchas muchas barrios y comunidades aledañas por ende pues imagínense es como regional está el otro centro de salud de Taxco y el hospital general pero ya no se dan abasto entonces el paciente lo que quiere es llegar como debe ser hay que hacer válido el derecho a la salud pero uno como paciente por supuesto que se enoja llega y no hay medicamentos no hay tardanza hay horas hay minutos de espera y obviamente esto no es echar la culpa al médico o a la enfermera o a los que trabajan dentro del centro de salud o de un hospital porque ellos están haciendo todo lo necesario para dar una buena atención pero si ellos no tienen y el gobierno no los dotan de insumos para que puedan hacer su trabajo pues es un es un círculo vicioso imposible que se pueda dar una atención de calidad que es lo que se pretende yo como presidente de la fundación Modeno Más por Ti aquí de Taxco bueno lo que hacemos es eso queremos que exista una calidad de vida y para que exista una calidad de vida de entrada debe haber salud es por eso la importancia que tiene la salud en los taxqueros muy amable licenciado al contrario gracias reportado para Landavisión Hugo Jaime Lagunas amigos de Landavisión me encuentro con la comisaria de Colonia Emiliano Zapata ¿cuál es su nombre? Rosaisela Fabián ¿tiene alguna petición? del señor Mario Moronati venimos a pedirle de favor el apoyo para tratar de conseguir la clave de centro de salud en nuestra casa de salud y si contamos ya con los requisitos para poder lograr eso ¿para qué? para la mejoría de nuestros habitantes me preocupa la salud de los habitantes ha crecido bastante la Colonia Emiliano Zapata ¿verdad? si demasiado entonces cubre los requisitos la casa de salud que ustedes tienen ya para que sea centro de salud para así lo único que buscamos es la clave la pura clave la pura clave ¿cuántos pacientes llegan alrededor del día? alrededor del día tenemos hasta 30 a 40 pacientes que es medio turno nada más que tenemos ahorita el médico no es no tenemos forma completa ¿qué otros proyectos tiene usted como comisaria en esta Colonia? son muchos proyectos son muchos ¿algunos que quiera compartir? algunos que quiera compartir bueno dentro de los proyectos es lo de la clave de centro de salud hay otro proyecto para los sanitarios que tenemos por ahí en la cancha municipal que son muy indispensables para cualquier evento que tenemos por ahí y no tenemos sanitarios que es uno de los proyectos principales que tengo ahorita actividades deportivas igual pero necesitamos mejorar la cancha no podemos o sea quisiéramos pero no se puede si hay mejoridad de la cancha nuevamente me repite su nombre por favor Rosa Isela comisaria de la Colonia Emiliano Zapata muy amable gracias reportó para la ambavisión Hugo Jaime Eslaguna ya está la pizza en Jimmy's Pizza te consentimos con el mejor servicio y sabor ven con nosotros estamos ubicados en Avenida de los Plateros número 176 contamos con área de juegos Coatilandia donde sus pequeños se divertirán en grande mientras disfruta de una sabrosa pizza de nuestra gran variedad oaxaqueña hawaiana peperoni entre otras también tenemos pastas ensaladas hamburguesas y algo más servicio a domicilio nosotros llegamos a El Cedrito Acamixtla Tewilotepec Arroyo Sacazontla y Zapata a todo Pasco teléfonos 622 5740 y 622 2192 no hacemos pizzas rápidas hacemos buenas pizzas Jimmy's Pizza que chimizador un año trabajando de manera comprometida pero sobre todo un año dando resultados en materia de obra pública impulsando al campo con fertilizante gratuito promoviendo la artesanía a platera y reactivando la economía a través del turismo primer informe de gobierno Omar Jalil Flores Majul presidente Música Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. culminó un torneo más el sábado pasado de fútbol allá en iguala de la independencia llegando a la gran final los equipos unión iguala contra el campo agrícola cabe destacar que estos dos equipos participaron dos jugadores tasqueños en el campo agrícola participó Luis el cubanito Díaz mientras que en unión iguala Gerardo el Güero Bustos el marcador fue contundente pues campo agrícola se levantaba con la victoria y con el campeonato por marcador de cuatro goles a dos, si cuatro goles a dos, unión iguala quiso pero no pudo más es el ambiente que se está viviendo amigos de Landavision aquí en Iguala en las premiaciones para estos equipos campeones el ambiente fue extraordinario más de tres mil almas entraron a la unidad deportiva de Iguala para presenciar esta gran final y bueno obviamente la afición de campo agrícola salió con muy buen sabor de boca al ser bicampeón su equipo los premios en efectivo fueron de 25 mil pesos al campeón y 10 mil al subcampeón así que muchas felicidades al equipo campo agrícola de el tasqueño el famoso Luis el cubanito Díaz reportó con imágenes de José de Jesús Hugo Jaimes Lagunas que tengan unos felices sueños a unos días se llevará a cabo ya el primer informe de gobierno aquí en Iscateopan de Cautemo señor presidente Víctor Delgado Nava que nos puede informar con respecto a los compromisos se cumplieron las metas que nos puede informar pues te voy a informarles que es un servidor desde que tuvo la iniciativa de ser candidato a presidente municipal por el municipio de Iscateopan pues tenía muy claro las ideas que uno quiere realizar en el trayecto de gobierno hoy pues yo quiero agradecer la oportunidad que el pueblo me dio para ser su presidente decirles que los compromisos más grandes que un servidor se comprometió durante la campaña la mayoría están casi al 100% cumplidos el gobernador nos ayudó con la obra la línea de conducción la red de distribución y el tanque de almacenamiento para la cabecera municipal que con una inversión de un poquito más de 26 millones de pesos también nos ayudó con un tramo de repavimentación de la carretera Taxco-Escateopan con una inversión de 19 millones de pesos que viene desde Taxco a un poquito más de la mitad de la carretera pero aparte de eso yo tuve otros compromisos que veníamos haciendo ya durante la campaña que hoy también a través de mi esposa le estamos dando cumplimiento nos dijimos, nos propusimos que las despensas iban a ser gratuitas a toda la ciudadanía del municipio pero también que tendrían que ser sin distinto hoy el municipio a través de mi esposa, a través del DIF ha recibido sus despensas gratuitas muy bien, la fecha para su primer informe de gobierno la fecha y el lugar es el día 13 de octubre jueves 13 de octubre a las 11 de la mañana estamos valorando si es la plaza pública o es la bodega donde tenemos un salón de actos la primera dama del municipio de Iscateopan personalmente entregando las despensas a quienes más lo necesitan en la entrevista esto fue lo que nos dio a conocer a todo el municipio, hoy le tocó a Iscateopan la próxima semana nos vamos a las demás comunidades tenemos también la brigada de corte de cabello consulta dental, todo totalmente gratuito para beneficiar a la población en la economía familiar muy bien, algo más que desagregar pues que seguiremos trabajando en bienestar de las familias de Iscateopan ya dio a conocer la fecha de su primer informe de gobierno 13 de octubre probablemente en la plaza pública o en la bodega del municipio de Iscateopan de Cuauhtémoc esto lo dio a conocer el presidente municipal de Iscateopan de Cuauhtémoc el licenciado Víctor Delgado Nava en compañía de la primera dama del municipio de Iscateopan para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejo ya está la pizza en Jimmy's Pizza te consentimos con el mejor servicio y sabor ven con nosotros estamos ubicados en Avenida de los Plateros número 176 contamos con área de juegos ¡Cuatilandia! donde sus pequeños se divertirán en grande mientras disfruta de una sabrosa pizza de nuestra gran variedad oaxaqueña, hawaiana, peteroni, entre otras también tenemos pastas, ensaladas, hamburguesas y algo más servicio a domicilio nosotros llegamos a El Cedrito, Acamixtla, Tewilotepec, Arroyo, Zacasontla y Zapata a todo Taxco teléfonos 622 5740 y 622 2192 no hacemos pizzas rápidas hacemos buenas pizzas Jimmy's Pizza ¡Qué chimis sabor! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!